Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Resumen Cibao con las principales informaciones del norte de la República Dominicana. Y a continuación, un adelanto de lo que es la presente emisión en materia informativa. Oficial de la Fuerza Aérea Dominicana muere calcinado en un accidente de tránsito ocurrido en Puerto Plata. Tribunal envía a juicio de fondo al nombrado Ambioris Nepomucemos Rodríguez, acusado del asesinato de la abogada Paola Languasco. En el municipio de Esperanza agarran con las manos en la masa a dos jóvenes acusados de atracos. Y no se pierda en la presente emisión la historia presentada por Fran Hernández sobre un joven que se encuentra apresado en su propia vivienda. Aquí están las informaciones. Un oficial de la Fuerza Aérea Dominicana murió calcinado al estrellarse el vehículo que conducía en el tramo carretero montellano Sosúa, provincia de Puerto Plata. Un oficial militar murió calcinado durante un accidente de tránsito ocurrido en el tramo montellano la carretera que comunica al municipio de Sosúa con San Felipe de Puerto Plata. La víctima fue identificada como Daniel Veras Germosén, segundo teniente de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, quien laboraba en la Fiscalía de Puerto Plata. De acuerdo a la versión de las autoridades, el vehículo que conducía el oficial perdió el control y chocó contra un árbol causando que el auto se incendiara. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata y Sosúa se presentaron al lugar para sofocar las llamas en el auto. En otra información, tres personas resultaron gravemente heridas en un trágico accidente de tránsito ocurrido en una comunidad del municipio Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez. El triple choque donde resultaron varias personas heridas ocurrió en la carretera Cotuí-La Cueva en la comunidad del Cruce de Vázquez. Y de acuerdo a la versión de uno de los conductores el cual salió ileso, se produjo cuando uno de los vehículos impactó por la parte detrás a una camioneta, llevándola casi al precipicio. Este iba atrás de mí. Ese iba atrás de mí y me dio aquí en la esquina atrás. Me mandó para acá. Cuando él me dio, iba a salir de atrás de mí. El otro iba para Cotuí y ahí le dio de frente. Los heridos, el cual no fueron identificados en ese momento, fueron trasladados a distintos centros de salud por miembros de la DSET y unidades del 911. En Cotuí, Kelby Jr. AN7. En otra información, la jueza Clara Vargas, del primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago, falló en la apertura a juicio de fondo contra el nombrado Ambioris Nepomucemos Rodríguez, acusado del asesinato de la abogada Paola Languasco. La magistrada también ratificó la medida de coerción de un año de prisión preventiva en la cárcel Rafei Hombres, hasta que se conozca el juicio de fondo contra Ambioris Nepomucemos Rodríguez. La presidencia de la Cámara Penal es quien ordena a qué tribunal colegiado es que se enviará dicho expediente con la finalidad de que sea conocido allí. ¿Crees que hay que hacer pruebas suficientes para...? Ciertamente, ciertamente. Existen elementos de prueba razonablemente más que suficiente para sostener que en un juicio de fondo existirá la probabilidad de una condena y que vaticinamos desde ahora que nosotros, conjuntamente con el planteamiento que también el Ministerio Público vamos a tratar de sustentar para que se imponga el máximo de la pena a ese imputado. El padre de la malograda abogada Leopoldo Languasco se mostró satisfecho con la decisión judicial. La Policía Nacional apresó a dos jóvenes en el municipio de Esperanza, acusados de cometer varios atracos. Dos jóvenes fueron conducidos en calidad de detenido al destacamento policial del municipio de Esperanza, provincia de Valverde, para ser interrogado con relación a varios hechos de sangre en atraco a manos almadas. Los jóvenes están siendo involucrados en un asalto ocurrido en el municipio de Navarrete, provincia de Santiago, donde murió el reconocido delincuente Peluca. En ese caso hay uno detenido, hay uno preso, que es el famoso gallo, que aquí, y ahora agarraron el otro, que fue el que me encañonó, porque el gallo fue el que me despojó, y este que está aquí fue el que me encañonó, me tenía encañonado. ¿Tú lo ya te lo conocés? No lo conocía, pero sí pude identificarlo, porque todavía tengo el rostro, en la memoria, la forma y el color de los ojos y el tamaño y todo eso. Por otra parte, la Dirección General del Hospital José María Cabral Ibaez de Santiago anunció el inicio del sistema de gestión de citas médicas, lo cual busca reducir el riesgo de propagación del coronavirus y el tiempo de espera de la solicitud de servicios de salud en el centro hospitalario. Desde el día de ayer, el Departamento de Atención al Usuario empezará a agendar chequeos médicos a través de la línea telefónica. Dispone del número 809-242-8829, extensión 1050 y 1052. En otra información, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza en Dajabón detuvo a decenas de nacionales haitianos intentando cruzar la frontera de manera irregular. César Montesinos con los detalles. Gracias, efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, en el día de hoy, miembros del Ejército Nacional, así como del CESFROM, apresaron a cientos de ilegales que trataban de entrar por distintas comunidades de esta zona de manera irregular, según explicaron las autoridades. Los apresados en estos operativos fueron llevados a la fortaleza Beler de Dajabón, de donde fueron trasladados, finalmente, al puente internacional para ser devueltos a su país a través de los trámites del lugar. Precisamente contra el trasiego de mercancías, ustedes han visto que en el último mes nosotros hemos capturado bastante mercancías de contrabando y también hemos capturado bastante ilegales. El objetivo ahora mismo de todo este movimiento que ustedes ven es precisamente eso, que la frontera esté más segura y vamos a seguir haciendo lo imposible, lo imposible, no lo posible, lo imposible, porque la ciudadanía se sienta segura en este lado de la frontera, que es el anhelo del señor presidente de la República. Hay muchísimos morenos que están cruzando del monte y aquí la aduana también. Mientras que otra parte de los extranjeros que pasaron la fiesta de Navidad y Año Nuevo en su país, regresaban con su documentación a través del puente internacional, según se pudo notar en las oficinas de migración de esta localidad. Es toda la información que tengo desde Dajabón. Ahora retorno con ustedes a los estudios. ¡Gracias! Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. ¡Tatatá! ¡Oh, yeah! Bueno, es muy difícil, Rafael. Yo detallarlo uno por uno porque en mi mano, por mi mano, han sido manoseados, como dicen, y preparados unos 137 peloteros. Espere este viernes, la sección Historia de Vida, dentro de Resumen Cibao Noticias. Conozca el legendario y la trayectoria de vida de David Lantigua. 137. Ya les dije que son miles los jugadores que han pasado por mi liga en estos 45 años que vamos a cumplir en marzo. Ícono de la formación y entrenamiento de jóvenes deportistas a través de la liga que lleva su nombre. Historia de Vida de David Lantigua, un homenaje a sus 45 años al servicio del deporte de moca y el país. Mi papá es el número uno procursor del deporte, específicamente de béisbol aquí en la provincia de España. Creo que ha sido un aporte de sanación para los jóvenes. Ahora presentamos la historia de un joven que se encuentra apresado en su propia casa, de acuerdo al reporte que nos tiene Fran Hernández, desde el municipio de La Vega. Adelante, Fran. Muchas gracias, Rafael Martínez. Nos encontramos en la ciudad de La Vega, en Liceo y los Maquines, con un joven que está encadenado. Los familiares hacen un llamado ya que el joven presenta una conducta agresiva. ¿Cuál es la problemática del joven? Usted que conoce bien. El joven sufre un tratamiento mental muy fuerte, tiene mucho tiempo así, tiene casi 5 meses así encadenado, porque cada vez que lo suelta sale a hacer mucho desorden, muy agresivo, muchas malas palabras y todo, hasta que la mamá se vio en la condición de tener lo que tenía ahí. ¿Qué tipo de medicamentos utiliza? Utiliza flufén, clopromacina, ketiapina de 300 y clopromacina y tremoy. ¿Usted considera que con una rehabilitación se puede lograr? Eso es lo que queremos, a ver, sí, porque como la llevaban a la psiquiatra aquí en La Vega, pero a ver, sí, llevándolo quizá a un centro como en Santiago, tal vez se puede rehabilitar, porque sabe que ya cuando no pueden aquí en La Vega, siempre lo internan en Santiago, así en un centro, y nadie sabe si se podrá rehabilitar. ¿Su nombre? Sergio. Muchas gracias. Sí, necesitamos la ayuda, necesitamos internarlo, para que él tenga una mejor capacidad de vida, porque aquí no tiene ninguna, está en forma inhumana, lo tenemos amarrado, no porque queremos, sino porque en realidad no queremos que le pase nada en el camino, y no tenemos un cepo para encerrarlo con su debido cuidado, no tenemos eso, simplemente lo tenemos en un cuarto abierto, y no podemos hacer más nada, por el momento. ¿Cuántos años de edad tiene el joven? 26. 26 años. Nací en 1994, el día 10 de enero. Ok, gracias. Esto es algo inhumano, ya que son 26 años de edad, pero es la única alternativa que tienen los familiares. Además, las condiciones en que habita es la preocupación de la familia. Desde el ISEI, Los Maquines, La Vega. Para resumen, Cibao. Reportó Frank Hernández. Ahora presentamos las principales informaciones del ámbito nacional, en voz de Judith Fermín. El Poder Judicial informó que la audiencia solemne en ocasión del Día del Poder Judicial se realizará de forma semipresencial y con todos los protocolos correspondientes para prevenir el contagio del COVID-19. A propósito de las recomendaciones y disposiciones adoptadas por el Gabinete de Salud, el Poder Judicial dispuso limitar al mínimo la presencia de personas dentro de la Sala Augusta, donde se llevará a cabo la ceremonia este jueves 7 de enero a las 9 de la mañana. El Consejo Nacional de la Magistratura iniciará el próximo 14 de enero la evaluación formal de 68 aspirantes para llenar las vacantes disponibles en el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. El anuncio lo hizo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien dijo que del proceso fueron excluidos cuatro aspirantes por no contar con los requisitos establecidos en la ley. El Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Luis Abinader, se reunió en el Palacio Nacional para establecer los mecanismos a utilizar en la elección de cuatro jueces al Tribunal Constitucional y uno para la Suprema Corte de Justicia, quienes serán sometidos a una evaluación oral. El Ministerio Público continuará este miércoles el proceso de interrogatorio a los ocho implicados en el caso Odebrecht, quienes fueron favorecidos con el archivo definitivo. Para hoy, la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, y la Dirección de Persecución del Ministerio Público, citaron al senador Julio César Valentín a las 2 de la tarde, mientras que Radamés Segura fue requerido para mañana jueves a las 3 de la tarde. En las nacionales, Judith Fermín resume en Cibao. El Sindicato de Enfermería del municipio de Moca demanda una serie de reivindicaciones, como nos cuenta Cristian Rodríguez. Gracias, así es. En medio de la pandemia que vive la República Dominicana, el Sindicato de Enfermería de la República Dominicana, de manera específica de la provincia de Espaillat, está reclamando al gobierno la entrega a tiempo de los incentivos a aumento de suerdo y otras reivindicaciones para el sector salud de la República Dominicana. El personal de Enfermería está pasando por una situación, como todo el mundo lo sabe, muy crítica, y encima de eso el presidente no lo ha tomado en cuenta. ¿Qué pasa? Los médicos estamos felices y contentos, porque los médicos han logrado todo, 100%, vivienda, el que está presionado con 5 mil pesos lo van a mandar con 50%, y nosotros las enfermeras no estamos incluidas en ese paquete. ¿Tienen aumento? Nosotros no. ¿Por qué? Porque el ministro no se ha reunido, ni el doctor Mario Lama, ni el doctor Plutarco Arias, se ha querido reunir con el sector de enfermería. La licenciada Pérez, presidenta del Sindicato de Enfermería, informó que en la actualidad este sector de la salud está mejor protegido ante la pandemia del COVID-19. Enfermeras que están trabajando en el área de COVID, hemos tratado que estén lo mejor protegidas posible, pero eso no quita que ellas se contaminen. Ahora un número no muy alto aquí de enfermeras que han contraído el COVID, pero últimamente es mínimo. 75 pruebas diarias del coronavirus se están realizando en el Hospital Toribben Cosme de la ciudad de Moca, pero las enfermeras están preocupadas por la promesa incumplida del gobierno dominicano de dar indicaciones, los incentivos y aumento de suerdo. Desde Moca, provincia de Espaillat, Cristian Rodríguez, Resumen Cibao. Bueno, es muy difícil, Rafael, yo detallarlo uno por uno porque en mi mano, por mi mano, han sido manoseados, como dicen, y preparados unos 137 peloteros. Espere este viernes la sección Historia de Vida dentro de Resumen Cibao Noticias. Conozca el legendario y la trayectoria de vida de David Lantigua. 137, ya les dije que son miles los jugadores que han pasado por mi liga en estos 45 años que vamos a cumplir en marzo. Ícono de la formación y entrenamiento de jóvenes deportistas a través de la liga que lleva su nombre. Historia de Vida de David Lantigua, un homenaje a sus 45 años al servicio del deporte de Moca y el país. Mi papá es el número uno procursor del deporte, específicamente de béisbol aquí en la provincia de España. Creo que ha sido un aporte de sanación para los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Las autoridades mexicanas informaron haber recibido otro lote de la vacuna contra la pandemia del COVID-19 y programaron hasta marzo la inmunización de todas las personas mayores de 60 años. El gobierno brasileño acusó a las farmacéuticas de Rusia de incumplir el acuerdo para la entrega de fármaco, razón por la cual el país de América Latina con mayor repunte de la pandemia no ha podido iniciar la vacunación. Colombia es una de las naciones con alta incidencia de rebrote del coronavirus, situación que obligó a las autoridades de varias comunidades a implementar nuevas medidas a entrar en vigencia mañana jueves. Pico y cedla en los 116 municipios de Cundinamarca. Ley seca a partir de las 8 de la noche, prohibición de venta y consumo de licor. Y también tenemos restricción a la movilidad entre 8 de la noche y 5 de la mañana, salvo las excepciones que estarán establecidas en el decreto. En Venezuela, los 277 legisladores electos en las elecciones de 6 de noviembre fueron juramentados ayer, en cuya ceremonia Maduro acusó a los salientes de alegadamente haber recibido 1.700 millones de dólares de manera irregular de Estados Unidos. Ojalá el nuevo congreso que se está instalando en Estados Unidos investigue el uso de los 1.700 millones de dólares que Donald Trump le entregó a la oposición esta extremista de Venezuela. Ojalá, ojalá alguien tuviera la valentía en Estados Unidos de hacer una investigación de cómo se robaron de las cuentas multimillonarias que tiene Leopoldo López en paraísos fiscales, de las cuentas multimillonarias de Juan Guaidó y toda su familia en paraísos fiscales. Al igual que la oposición política venezolana, gobernantes de varios países califican la nueva asamblea de ilegal, alegando que se trata del resultado de una votación amañada. Andrés Bonella, Resumen Internacional Así están las informaciones en el ámbito regional. Ahora los invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este canal. Será hasta la próxima emisión, si Dios lo permite. ¡Gracias!